Diputados de la Asamblea Nacional aprobaron el decreto legislativo de aprobación de la Carta en Mienda de sus anexos ABCD de modificación de contrato de financiación por la transición a esquema referenciado al índice SORF suscrita entre el Banco Europeo de Inversión y Nicaragua por medio del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Realizar el proceso de transición para reemplazar los USD LIBOR actuando de acuerdo a las prácticas de mercado actuales siendo consistente transversalmente en todos los contratos. El Banco Europeo de Inversión tiene suscrito con Nicaragua una serie de proyectos de desarrollo, entre estos el mejoramiento de la infraestructura de transmisión y transformación eléctrica. El Banco Europeo ha venido financiando al sector eléctrico, tanto en el desarrollo del sector y la transmisión como en energía sostenible y renovable en el programa del PNC. He de destacar que el sector eléctrico además del Banco Europeo ha tenido otros financiadores, el BID, el Banco Mundial, el BESIE y hoy este sector eléctrico cuenta con una cobertura del 99.3% en todo el territorio nacional. De esta tasa LIBOR al punto tal de que es una tasa que ya no se está usando para la contracción de estos empréstitos internacionales, por una sencilla razón, sencillamente ya no genera confianza. No genera confianza. Entonces se ha estado adoptando por otro tipo de tasas y entre ellas la que más ha despuntado es esta tasa SORF, que no se hace en base a especulaciones, sino que se hace en base a transacciones reales. Por lo tanto, incluso esto tiene que ver mucho con la solidez y la predecibilidad de nuestro financiamiento público de cara a esos organismos internacionales que nos están calificando qué tan segura, qué tan repagado está nuestro endeudamiento, qué garantía tiene que Nicaragua cumple con sus compromisos internacionales. Entonces cuando nosotros adoptamos una tasa que inspira más confianza, que inspira más seguridad, damos predecibilidad a nuestro entorno de préstamos internacionales. La aprobación del decreto fue de manera unánime. Noticias 12, Darlen Tellez.